Testigo Directo. Historias diferentes. Eder Lidia Garizau fue la costurera de los paramilitares, por ejemplo, de alias Don Berna y de Carlos Castaño durante más de cinco años. Bueno, hoy se ha convertido en una exitosa microempresaria y ahora le da empleo a desmovilizados y víctimas del conflicto. Este es un reportaje de Michelle Rodríguez. No son balas al aire. Es el sonido de una máquina de coser, una herramienta de trabajo que le ha permitido a Esther pasar de la guerra a la paz y la reconciliación. En este, su taller de confecciones, se cosen historias de vida en su mayoría trágicas, pues un gran porcentaje de las mujeres que aquí trabajan hicieron parte de grupos armados, empezando por esta antioqueña, muy cercana a Carlos Castaño y Don Berna. Se trata de Diego Fernando Bejarano, alias Don Berna. Primero entré trabajando con Carlos Castaño y después pasé a trabajar con Don Berna. Como patrones, aprendí de ellos también, sí, de ser una persona correcta. Bueno, todo no era bueno, pero sí, o sea, yo no puedo decir de pronto que a mí me maltrataron o había un respeto para mí, no. Esther vivía en el Uraba Antioqueño, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado, en el que muchas personas veían la oportunidad de trabajo. Como ella, que ingresó a las filas por su habilidad con la costura. Entré por la infidelidad de mi esposo, ¿sí? Yo tenía los dos hijos pequeños, también quedé embarazada, entonces yo lo hice. De pronto en ese momento no tenía otra oportunidad y así empecé. Si usted para hacer 200 camuflados, ¿qué necesita? Ah, no, yo necesito tantas máquinas, necesito esto. Ah, bueno, listo, le conseguimos una casa y usted lo hace. Ah, bueno, listo, consígame la casa y yo lo hago. Y yo fui entrando así. Cuando uno se siente ya metido, ¿sí? Y ya ahí viene la represaria. Pero hoy, 12 años después, en medio de hilos y agujas, Esther da puntadas de reconciliación en su taller de confección Malija, al sur de Bogotá. Un nombre que nace de las iniciales de sus hijos, María Alejandra, Lisset y Jair. Una iniciativa que le ha abierto las puertas en la vida civil luego de haber estado cinco años en las autodefensas. Bueno, yo en el grupo era la jefe de confecciones, ¿sí? Nosotros hacíamos los uniformes de los camuflados, la cintelita, la chapuza, los portafusiles. Todo lo que era material de intendencia nosotros lo hacíamos. Las botas, las correas, todo. Las gorras, las pavas, las pañoletas. Esta costurera dejó a sus dos hijos mayores al cuidado de su madre y salió con su bebé a coser camuflados y, en especial, un bolso de cuero que le permitió conocer al máximo jefe de las autodefensas en esa época. Cuando un día llega un carro, tres camionetas full de gente armada, bueno, todo el mundo se bajó, no sé qué, un señor bajito con una gorrita. ¿Quién fue el que hizo este bolso? Yo me asusté. Yo dije, Dios mío, ¿será que quedó el bolso malo? Yo dije, yo. Yo hice el bolso. Ah, bueno, venga, no sé qué, la felicito. Yo soy Carlos Castaño, no sé qué. Yo soy el jefe de la autodefensa Unidas de Colombia, no sé qué, no sé qué. Yo dije, Dios mío, no sé en qué estoy metida. Se me abren las puertas con él, pero entro más al lodo porque estoy entrando más al grupo. Doña Erlida, ¿qué le recuerda a esa tela? Me recuerda cuando estaba trabajando en el grupo. Esa tela que nada, ya uno miraba a ver. Después que yo salgo de trabajar, pues, del grupo, lo primero que se me viene a la mente es conformar mi propia empresa. Un sueño que comenzó a hilar poco a poco con el apoyo de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, que le brindó la ayuda psicosocial y la educación necesaria para crear su taller. Pues yo empecé a trabajar en una empresa que se llama Miguel Caballero. Entonces, uno tenía que pedir permisos para ir a los psicosociales, porque yo tenía que presentarme tres veces a la semana con mi reintegradora. Entonces, de ahí me echaron. Me echaron porque yo pedía mucho permiso, porque a mí me daba miedo decir que yo era dejoelizada. A mí me liquidan y con la liquidación compré la primera máquina. Me presentaron en una empresa de aseo que quedaba en Fontibot. Con una máquina empecé a hacer 10 uniformes. Y a los dos meses ya ellos dijeron que no, que ya no eran 10, que eran 50 uniformes. Como la ACR me daba un apoyo, entonces yo dije, pues yo me voy a comprar otra máquina. Sí, entonces ya compré la fileteadora. Entonces, ya sí, bueno, hasta hoy el día. Así como este abrigo que tengo puesto, son cientos de diseños que se crean aquí, en el taller Malija, donde actualmente se emplean alrededor de 25 mujeres, tanto víctimas como excombatientes del conflicto. Y hoy se dan cita aquí para tejer la paz. Malija, dándole empleo a otras personas de otro grupo armado. Está buscando la reconciliación, está buscando la paz, ¿sí? Porque paz no es aquello que vayan a firmar allá en un papel. Paz es lo que estamos dando, que le damos la confianza a las otras personas. Por lo menos yo se las doy. Hay cosas que no, por mucho que sea, no se pueden repararse. Yo soy desplazada. Un día llegaron, se metieron y se llevaron a mi papá. Fue desaparición forzosa y nunca hemos encontrado qué pasó con él. Pues sabemos que lo mataron, sí, porque ya nunca más. Aunque Elvia tuvo que dejar todo en Córdoba, su tierra natal, por culpa de las autodefensas, hoy hace parte de las costureras de paz que trabajan en Malija. Llego acá y encuentro que la jefe también, no es desplazada, sino que fue insertada, pero pues ha sido normal todo, nos acoplamos muy bien. Una experiencia muy bonita, porque he convivido con muchas personas que jamás pensé estar con ellos. De la guerrilla, desplazados, sí, personas así, que estamos conviviendo en este momento junto acá en el trabajo. En el trayecto que llevo ya de 10 años, ninguna me ha defraudado. Como tal no me ha defraudado, porque todas las personas que llegan a mí salen de acá, pero no ganan plata, pero aprenden. Hoy en día Esther es una de las empresarias con reconocimiento en la industria textil gracias a Malija, que en 2015 obtuvo el premio Arturo Ángel, otorgado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANT. Este premio para mí ha sido algo muy gratificante. Bueno, después de haberme ganado el premio, han venido muchas cosas buenas para mí, se me han abierto muchas puertas. Tengo la oportunidad de hacerle los uniformes a nivel nacional al Banco Caja Social, a Colmena Seguros, a Fundación Social, le he hecho a Coca-Cola chalecos, le he hecho bolsa publicitaria a Coca-Cola también. Y al sol de hoy, Malija se ha convertido en un lugar ejemplo de perdón y reconciliación para el resto del país. Bueno, el mensaje que yo le quiero dejar a todas las personas que vienen saliendo de los otros grupos, que se den la oportunidad, porque afuera sí se puede, que la paz es lo mejor que puede haber, no una paz firmada, es una paz con hechos. Qué linda historia de reconciliación y perdón. Y esto nos demuestra que sí se puede. Y si está la primera vez que usted nos encuentra en internet, hey, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1. Ahí tenemos más de, escuchen bien, 122 mil suscriptores, porque en Testigo Directo las historias son diferentes. Testigo Directo. Historias diferentes.